Continuamos, ¿cómo vamos por acá? ¿Ya hemos avanzado o no hemos avanzado? Ya, ya se avanzó. ¿Cómo vamos? ¡Qué rico se ve todo esto! Dios mío, yo no había venido por aquí. ¡Uy, ese caldito! ¡Qué delicioso! ¿Vamos bien, va, Gladys? ¡Qué rico! Ese es el recaudo. Con pancito más noche, qué rico. Sí, estaban bien buenos, Gladys. Obvio. ¿Quién los hizo? Decime, pues. Eso, te luciste, Gladys. Siempre pensamos en nosotros, pues. Eso es bueno. Ya comieron, tal vez no se llenaron así, pero es mejor porque... Sí, algo al no tener nada en el estómago, ya es algo así. Vaya, pues voy a ir a ver a las bichas, ¿qué tal? ¿Cómo van? Vamos a ir a ver cómo siguen, cómo siguen. Yo creo que ya solo falta a la vez, porque todas creo que ya estamos. Bueno, llegamos. ¿Qué está pasando aquí? ¡Chiclín! Va iniciando apenas. ¡Chiclín! 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 Ah, es que a vos también te plancharon el pelo, va, porque es coloche. Sí, como coloche. Es que a mí también. ¿Vos ya salís? ¿Ya te pusieron el labial, pues? Ya. Ya estuvo. Ah, no, el pelo me van a arreglar. Ah, sí, va. Como te fuiste en la moto, como que si no sabías que ya te habían maquillado. No le he olvidado. Es que los muchachos así son. ¿Oí? No, cállate. ¿Y conmigo les costó también por lo del ojo o qué? A ella también les costó la maquilladora. ¿Y vos qué andás infiltrado aquí? No, yo una de las maquilladoras también. Tengo la Marta ya pobrecita, la muchacha que le tocó a mi hija. ¿Por qué? Después que la maquilla. Porque lo dan y no... Aunque se maquille siempre queda lo mismo. ¡Ay, pobrecita! ¿Será vos, querida? Porque se maquillan todos, va el beso de gracia cuando ya se va. Ah, vos le vas a pagar también, va. No, el beso. ¿Y qué yo le digo a la chamaca? ¡Pero los dos! Los dos de un puyón. Yo le digo a la chamaca que si él quiere, hay que impulsarte un poquito. A la gente hay que ayudar, pero un poquito, pues sí va. Bueno, eso sí va. A la gorda le tomamos un antes. Pero era que dije nada, quedado ese un antes. Después la vamos a enseñar, sí. ¿Y a mí por qué no me hiciste eso? ¿Por qué no te di lo feo que eras aquí? Mmm, yo tampoco, a vos vaya. Este sí lo esconde, lo feo, mi hija. A todos me disculpás, entonces. Hay que dar para la Jenny aquí en China, donde no lo esconde. Bueno, ahí sí ya no hay solución. No, pero ya casi termina. Ay, eso estaba viendo que ya, ¿cuántas faltan nomás? Pero yo me voy a maquillar. Ya me voy a maquillar ya, los bichos. ¿No has visto los bichos ya? No. Ya andan trickery's night los bichos. Ah. Sí, ordenando siempre pues. No, pero ya voy a cambiar ya. Yo creo que ya habían cambiado. Yo soy el único que me voy a maquillar. Bueno, y Choco no se va a maquillar. A ese le gusta maquillarse en las series, ahí me anda diciendo que le eche polvo y que no sé qué. Angie, ya estás lista pues, Angie. Obvio. Fue la. Fue la primerita. Ah, no, no, fue la primera. Si madrugaste va. La segunda. Madrugaste va. A las 8. A las 8. A las 8. Papá Leo va a estar feliz va. 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 Quiero ver torpa. Siete bichos va. Los ojos si me gustan. Vamos a ver por aquí que sí. ¿Qué? Y esa es la quinceañera. Ah. Qué guapa va quedando por Dios. Chugar que piensa usted de eso. Que va quedando bonita. Qué bonita. Buena, qué fuerte. Este es el olor a mujer. Dios mío. Como cualvulados de ustedes van a arreglarse todo. Ajá. ¿Cómo se llama? Sala de belleza. Sala de belleza. Dios mío. Se siente fuerte papi. ¿Y no te han dado la noticia? ¿De qué? ¿Los bichos vamos a maquillar? Sí, polvo, rubor, labial. Naturales. Maquillaje de hombre. ¿Para qué hay maquillaje de hombre? Sí, hay maquillaje. El diablo se va a maquillar de hombre. Porque de mujer ya tiene. Yo creo que a ella sí le luce. A usted no papi. No. Papi, ¿qué tiene esa estelita pues? Bien bonita. Miren, la Nicol Figueroa, ve. No, bien bonita le va quedando a la... ¿Cómo se llama? La estelita. Dios guardeando. Igual que la besiando ya que se me olvidan los nombres de la gente. Es que... Es que yo siento que la cámara ya se queda una se la olvide. Es que el 4K es que no me lo disfruta. Vamos a ver. No, Joaquín, si quiero ver es a la Bexy. Te estoy rodillando, te estoy rodillando. No, es que le tomaron una foto del antes y uno del después. Besi, qué diva. Yo soy bella antes y más bella ahora. Dice, dice la Johanna que te vio para verte lo fea que estabas y lo bonita que vas a terminar, dice. Obvio. Yo no sé, yo no sé. Pero te llevan una hora de estar ahí con ellos. Dos horas dicen que llevan ya. Claro. Mira, a mí me gusta cómo te ves vos, así de perfil. Obvio. Sí, te ves bien bonita. Obvio. No. Y papi, papi, todavía no. Pues nada, ni ha pensado todavía. ¿De qué, amor? Si se va a ir a cambiar. No, no, vamos a tomar tarde. Como quieras. Es que mira, yo a veces quisiera ser hombre bien rápido. O sea, Liz, tambor. Yo también. Yo no sé cómo le hace. Otras cosas, papi. Esta vez, sí. Por ejemplo, los hombres tienen un poco más fuerza que las mujeres, papi. Bueno, eso sí. No, pero pueden también llegar a tener. Eso sí va. Es de desarrollarla, papi. Porque el hombre la llega a tener porque es como tortita, mamá. No, pero si yo llego a ser un hombre como el diablo. No, Liz. Así no. No. Y aquí, todas somos femeninas. Es el único verso de aquí. Ah, vos también, torpa. El burro hablando de orejas. ¿Cómo? Yo no me discrimina mi hermana. Sí. Si fuera como yo. Si fuera como yo, hija. Fueras toros. Fueras guapas. Fueras negritas. Fueras amaritas. Fueras negritas. Esto es codiciado. Quitámosle a los guapos, viejo. Mira, ella solo se ríe al ver que vos vas. No, es como la estás viendo. Verdad que sí. Sí, lo sé que estás riendo. Fueras que si la gente tiene la autoestima no se las baja. En cambio no nos las va a ser bastante. No. Lo que pasa es que cada gente tiene su autoestima y porque no veo que es un problema. No, yo pienso. No, es que no hay. No hay, no hay. Yo soy feo. Pero hay otros peores que yo Oye papi Eso ya es personal Papi Amén Dios nos hizo Solo hablando cosas Demasiado Que bonita Ella Ella es más clarita que nosotras ¿Verdad? No Igual Ya ya la veo más chelita Pero si Va quedando bonito el delineado Y por aquí Que esta es la sala de espera Yo a todas las ve bien Puro hospital Mira esa es enferma Ya estás cansada ¿De qué vos si no has hecho nada? Es que me desvelé ¿Ves? No hombre Yeka Esperando Que la llame el doctor Esta Bien Como Y la dos bocas Esta si Aquí si les queda cabal La dos bocas ¿Ves? Dormida esta Miren esa cara de zombie Que feo Que feo Que feo Tranquila Si para que No mentir Cuéntenme bichas ¿Cómo te ha parecido a vos? No, no, no ¿Cómo te ha parecido el maquillaje? A mí me gusta El oído ya Natural Le dan una textura como suave Ajá Y eso me gusta ¿Sabes lo que les ha dicho? Sí O sea Les estaba bien los consejos Porque Les estaba bien los consejos Porque Ah, yo escuché A mí me ha llamado la atención Eso de las pestañas Pero a mí Como se las pone La Dali pelo a pelo Me da hermosa No, pero es mejor Pero pienso Las infecciones Que a veces Tienen lo loco Sí, pero Sí Tienes que buscar Un lugar muy bueno Ajá Eso Porque Vos también te has puesto Pestañas pelo a pelo Con rinzo Me ha dado cuando me las pongo Oigala pues Con lejía Es guarutía Pues sí Entonces le pedí consejo Si vos lo vas a hacer No te vas a frustrar Pues al inicio Te las puedes pegar Ajá Yo escuché Que te estaba diciendo Yo al principio Me las ponía mal Y ella me explicó Pero yo sé Que también es práctico ¿No? La muchacha Ale Creo que se llama Totocaya Sí Este Yo ando Tú Pues sí No, pero ¿Sabes qué es lo malo? Que Bizarrap No va a poder decir Lo mismo el maquillaje ¿Por qué no me va a maquillar? No, nada, nada No, o sea Sí también Creo La ceja La cara Porque es los ojos Es que Bizarrap Anda malita Mira Pero es que A mí me encanta La Eli Siempre de coqueta Enferma Pero coqueta Y a cada rato Le anda pachando el ojo Pero menos Ella tiene el ojo Que está así Y siempre Ajá Solo de coqueta Bueno, andaba sorda Solo así De este lado Solo así Ajá Es que trata de que La cosa Yo no sé por qué Pero es como que Es maña No, no es maña Yo no puedo ver así Para enfrente Porque ahí es donde siento Como que ando una pestañita Así que yo Ya casi Yo lo que quiero ir a ver Es si Si a los bichos Les falta allá arriba Si querés Vamos Vamos a ver Porque Adiós chicas Espero que cuando vuelva Ya estén todas Bellas, bellas, bellas Vamos a chequear Allá arriba See you later See you later Tani no La Tani Bueno Hay que la saque Yancy Pues sí Pues sí Es que yo Mira Yo estaba Ahorita que vine Y agarré la cámara Porque Don Johnny me dijo Hola No me vas a hacer nada Me agarré la cámara Y yo como ¿Cómo supo? Dije yo Ajá Como supo Dije yo Entonces este Ya fui Agarré la cámara Y ya vi que los bichos Ya andaban en las últimas Ya casi finalizando Los últimos detalles Se sorprende al vernos a nosotras Sale una Uy Que guapo Ah Es que Ajá Mira Yo no sé por qué son así Fíjate Yo no había venido Mucha Qué bonito Se ve Sí Creo que va a ser Lo del maguey Qué linda Esa decoración Mirá Cabal el nombre De la estela Qué bonito Ese pastel Happy 15 estela Cuela Ay sí Pero solamente Ponen el centrito Y el nombre Y ahí Pero a ver Que me acabo de dar cuenta Que calor está haciendo aquí Verdad mamá Espérame Solo voy a Postres Qué rico Van a haber postres Falta todavía Verdad Este es el inicio Sieven ricos Uy Esas fresitas Y esos melocotones Sí Ay no Ahí nos dejan La decoración La verdad La decoración Siempre es lo esencial Eso sí Y el pastel También Que obviamente No puede faltar Ojalá nos alcance Y si no A los de maguey También Ya Ajá Segunda opción No Segunda opción Digo No 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 Gracias.